Más quisolante, quiso music, elegante. ¡Júben, blum! ¡Fuero francao! ¡Tambores venezolanos! ¡Zum, zum, 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 va! Vámonos pa' Venezuela, recorrer la costa entera. Yo te llevo a Barlovento y después pa' Chimera. Vámonos pa' la playa que comenzó ya la fiesta. Se emprendió la fogata y los tambores revivieron. Otra vez. ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! Se prendió la fogata y los tambores revienten ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! Se prendió la fogata y los tambores revienten ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! Se prendió la fogata y los tambores revienten ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para Venezuela a recorrer la costa entera! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! ¡Vámonos para la playa que comenzó ya la fiesta! Gracias por ver el video.